Hola mis locos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video. Me encuentro aquí en el terminal de Villavicencio Meta. Me voy a dirigir ahorita en unos minutos hacia el aeropuerto de aquí para viajar hacia la capital de Colombia, el cual es Bogotá. Es la primera vez que voy a montar en un avión. Siga conmigo en este nuevo video y este chimba de canal, el cual soy yo, Trenlos B, más conocido como el Loco Bolaños. Así que continuemos. Como pueden ver este, mi bolsito. Utilice el bolso de mi hermana. Algo anda mal. Ja, ja, rosadito, toda baby, pero no importa. Eso me parece adorable, marica, marica. Y el color no afecta de que uno como hombre utilice un rosado. Vaya dato perturbador. Esperando que sean las dos y media, la verdad acepto que tengo nervios, porque es la primera vez y no sé cómo se sentirá. Vamos a ver cómo va a estar esta aventura, qué tan trelos va a estar. Aprovechar las grandes experiencias que llegan en la vida y las grandes oportunidades que le dan Dios a uno de poder superarse. Vecino, necesito ir al aeropuerto. Claro, ¿eh? ¿Cuánto vale el...? A eso le puede marcar un 10, como le puede marcar 11. No, no importa. ¡No, no importa! Gracias por ver el video. 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 Bueno mis parceros, estamos ya aquí en Bogotá. Ya estoy aquí en el hotel donde me voy a quedar. Este es el hotel Sonesta. Un hotel cinco estrellas. Vamos a ingresar a nuestra pieza, la que es las 619. Ese es el baño. Ese es el baño. Y aquí tenemos la pieza. Y aquí tenemos la pieza. Y aquí tenemos la pieza. Y aquí está el televisor. Me gustaron esas lámparas. Muy lindas el diseño. Ahí está. Aquí tenemos las cosillas, comida. Aquí tenemos la pieza. Aquí tenemos la pieza. Y aquí tenemos la pieza. melo tiene una experiencia muy chévere en avión o sea es melo 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 quiero invitarlos a que me sigan en esta cuenta de 3 los ve lo invito a que se suscriban aquí a mi canal si no se ha suscrito si es la primera vez que está viendo este vídeo lo invito a que se suscriba y me regale like me comente el vídeo y compartirlo con sus redes sociales la finalidad es poder llegar a los mil suscriptores bueno entonces no haciendo más me despido pero los invito a verdad que se suscriban y estaré publicando un nuevo vídeo así que nos vemos en otro vídeo con el ojo de años 3 los ve